...con los amigos juntos, siempre dando gracias por lo que tenemos y por todo el sueño que se realizó. Es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día para celebrar, 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 para celebrar es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar, imagínate, es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar, que celebrar, es un buen día para celebrar, para celebrar, para celebrar, para celebrar, Puedo mi cariño cerrarme un buen día que esté bien